Hola, te quiero hacer una invitación. Como tú bien sabes, nuestro país está cambiando. Están cambiando las instituciones, pero también administrativamente se están produciendo modificaciones. Nuestras regiones se están empoderando, son cada vez más autónomas y requieren de una efectiva gestión. Por tanto, te invito a estudiar en nuestra universidad, en el Magister de Gestión y Políticas Públicas, acreditado por 7 años. Quiero contar que la Facultad está en un proceso de acreditación internacional para todo su programa, tanto de pre- como de post-grado. Y quiero aprovechar de invitarlo a estudiar un Magister con nosotros. Todos los Magister están acreditados por la CNA. En particular, quiero hacer una especial mención al Magister en Gestión y Políticas Públicas. Un Magister que ayuda bastante a la región a formar capital humano avanzado en el ámbito de la gestión pública. Así que, te invitamos a estudiar con nosotros. ¡Te esperamos!